Después de tres años de cierta interrupción, por las razones que conocemos, por la pandemia, se espera una alta afluencia de turistas, especialmente chilenos, compatriotas que vienen a disfrutar aquí a Mendoza, que tiene evidentemente vínculos muy estrechos e históricos con Chile, y en ese sentido vienen con mucho, mucha expectativa para celebrar en esta ciudad, también en otros departamentos de la provincia. La fiesta de la hermandad, que era una fiesta clásica que se realizaba en Plaza Chile, se ha trasladado al Parque General San Martín, en el Rosedal, donde quedan todos cordialmente invitados para disfrutar de nuestros sabores criollos, de nuestros bailes. El día, a partir de hoy vienes en la noche, tarde-noche se inaugura, y hasta el día domingo en la noche. Va a ser un fin de semana con mucha actividad, no solamente aquí en Mendoza, también van a haber actividades en el departamento de Maipú, en Tunuyán, en fin. La colectividad chilena espontáneamente se ha organizado para poder conmemorar estos 200 años de independencia nacional. Se esperaría alrededor de unas 25.000 personas, más o menos. El último registro que se tiene fue el 2018, que vinieron a Mendoza más de 27.000 chilenos. Por una cuestión sanitaria preferimos cambiar nuestra fiesta de Plaza Chile. Acá hay más espacio, más lugar, creemos que vamos a estar un poquito más cómodos, y vamos a lograr un cierto distanciamiento que, por lo general, en la plaza no se logra. Ya llegó el Vale Nuestro de madrugada, que viene desde Quillota, Chile, y nos comentaban que la aduana estaba bastante movidita. De los gastronómicos son 13 puestos. Luego tenemos todo lo que es el patio de artesanos, con el revoltijo que está aquí presente, y quienes nos invitaron a participar en este lugar para hacer la fiesta, y ahí tenemos más de 100 microemprendedores y artesanos. ¿Y dónde van a encontrar todo lo que son las comidas típicas chilenas, el completo, la empanada de pino, la empanada de camarón, y también el patio de comida para nuestros hermanos chilenos que van a cruzar la cordillera, todo lo que es el tema de parrilla, carnes que les encanta tanto, el asado mendocino, el asado argentino, así que se van a sentir felices acá en el Parque General San Martín, en el Rosedal, al lado izquierdo de la Fuente de los Cinco Continentes. Gracias.